Hola amigos, soy Lorena Espinoza de Lorena Espinoza Design. Hoy, esta mañana, estuve en una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo de tecnología y de gerencia de... Pues más bien va a ser de mercadeo, de escribir cosas técnicas. Pues básicamente son como entrevistas de diferentes cosas que he tenido todo el tiempo porque tengo una agencia que también hace trabajo de contratos para escritura técnica. Y eso es lo que esta entrevista fue. Pues en otros tópicos, amigos, el día de hoy voy a estar... Voy a poner los artículos en venta. Tengo una asignación que tengo que entregar el día de hoy. Y pues hoy más que nada tuve esta entrevista, pero la entrevista fue importante y estuvo muy bien. Me gusta tener entrevistas donde yo estoy aprendiendo al mismo tiempo que estoy como presentando mi especialidad o lo que fuera. Como estudiante de ciencia computacional y ciberseguridad y assurance, es importante como estudiante de nivel doctorado de tener estas entrevistas, de conocer personas, de ver sus agencias y todo esto, y de ver los trabajos que están ofreciendo a personas como yo, que estoy estudiando un doctorado, o sea, que estés en el ramo o la especialización que yo tengo. Entonces, pues una de las cosas importantes también, y que yo sé y he sentido, y mi hijo también me lo ha recomendado, practicar el español. El español es una cosa muy importante para negocio, es una cosa muy importante para mi especialización en ciberseguridad, porque hay muchas compañías hispanas, hay muchas compañías de alto nivel que son en español. Y pues, aunque las personas sean bilingües, también tenemos que ver que a veces los dueños son bilingües, pero las personas que se encargan de los servicios, a veces no son bilingües. Que el nivel de inglés es para la gerencia, para personas de contrato, más, a veces no es para las personas que en realidad tienen que usar la tecnología, o tienen que hacer las cosas para seguridad. En este caso, pues sí, básicamente sí es importante ser bilingüe, y pues yo he creado este blog, este canal, para practicar mi español, tanto para comunicación personal o para mi tienda y mi marca, como tanto para ciberseguridad y para poder comunicarme bien en mi trabajo de ciencia computacional y ciberseguridad. Esa es la razón por la cual practico y practico que pueda hablar bien, que pueda escribir bien. Yo escribo español. Tengo seis años de educación en escritura en español. Hay algunas cosas que tal vez tenga que buscar en el diccionario, pero sí escribo español. Entonces, pues sí, si esta es una oportunidad, otras personas dirán, ¿por qué está hablando en español? Es un doctorado de Estados Unidos. ¿Por qué su blog no está en inglés? Debería de estar en inglés. En inglés estoy estudiando. El español estudié seis años y no lo he practicado. No lo he practicado bastante como para, o sea, necesito practicarlo más, mucho más. Practicar el español para cosas de gerencia y manejamiento de riesgos. Y también como para tecnología, información y ciencia computacional. Así que todavía me queda más de practicar más a la industria donde yo trabajo. Y para mí me gusta. Me gusta practicar el español porque así puedo hablar con muchas más personas. Bueno, amigos, los invito a ver mi canal Lorena Espinosa Design. Soy yo, Lorena Espinosa, la dueña de Lorena Espinosa Design. Y también, pues, les hablo desde San Diego, California. Y los invito a continuar conmigo, acompañarme en mi camino hacia mi graduación de mi doctorado. Gracias. 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 Gracias.